Bien, pues vamos a... Revisad bien los baños y eso, que suele haber curas. Y con tranquilidad que este juego es complicado, ¿eh? Complicate, ¿no? Sí, este juego es complicado. Esta misión no, porque es la primera. Luego se pone a mierda tensa. ¡Hijo de puta! Ese es el explosivo. Ese corre para mí y explota. ¿Aprobaste el entrenamiento básico, no, Walker? Es que quieres que te maten. Podría ser útil. Pillar todo el dinero que podáis, ¿eh? Mecánicamente puto Rambozovic. Aquí luego te encuentras esto. Pueden estar abiertas o necesitar una ganzúa. ¿Vale? Vardus, mira. Tenemos que continuar. Vaya. Esto es no ser una rata como nosotros, Tore. ¿Eh? Esto es no ser una rata. Ah, yo le he dado ahí a coger todo. ¿Para qué? ¡Para aquí! ¿Para aquí? ¡Bum! Un bicho menos. ¡Cuidado! ¡Eres atrás! Es que vienen por tal lado, ¿eh? Que hay fuego amigo, tío, que no me acordaba No me quita mucho de tanto Vaya, nunca se sabe ¿Qué cojones, mamá? ¿Pero qué narices haces delante de mí? Por ejemplo, mira, ven para aquí donde estoy yo Me vendrá bien Ven para acá, estas habitaciones Esto necesita una ganzúa, ¿vale? Si abres esto, ahí la polla de cosas Pero no necesitamos la ganzúa Mucho idea, se ve por ahí Que se puede o comprar o te la puedes encontrar Por mí venid cuando queráis ¡Que no pasa nada! ¡Cobertura! Cuidado Es detrás, cuidado, ¿eh? ¡Creo que he encontrado el camino! ¡Claro que no! Cargador rápido, cargador ampliado Claro, esos son complementos que le van metiendo al arma Otra cosa, el arma que termine en la misión Es la siguiente que empiega en la siguiente ¡Mierda, una horra! ¡Me traigo en posición! ¡Hoffman! Si apuntas a los infectados, las balas les darán a ellos ¡Juego amigo! ¡Estoy bien, Cristina! ¡Es solo un gracuyo! ¡Recargando! Hay unos nidos como estos Necesitamos ayuda ¡Nos tienen atrapados! Unos nidos que hay unos pájaros Unos cuervos Si asustáis a los cuervos Viene una horda ¿Ves allí? Encima del camión Sí Se está ahí parando ¡Hoffman! ¡Atento a tu línea de visión! ¡Lo lamento! Me lo pido Perdón por mi falta de entusiasmo Por este ejercicio Pero tuve una infección de oído tremenda Cuando era pequeño Y mi equilibrio ¡Horda, horda, horda! No sé, es el mismo A veces no entiendo Cómo sobreviviste al instituto ¿Cómo no hablar del puntero Apocalipsis, zombie? ¡Tengo que recargar! ¡Está un gordo! En los rojos ¿Quién coño me ha disparado? Ahí me ha agafado y en los O sea que le ha bugueado Aquí detrás, mira donde hay una ventana Aquí, aquí No, que ha explotado un gordo creo Sí, sí, sí Y ha explotado muy cerca Parece que está despejado Aquí tienes primeros auxilios Pero es que no te preocupa, claro No soy yo Sí, el son Es que lo encuentras en las paredes Las luces ¿Dónde está? Aquí Si, en cierto sitio Encuentra dinero y cosas Vale, vale, vale Tengo 600 de dinero Eso guardalo ¿Ves ese pego a la apariencia? Si te escupe Te inmoviliza ¡Recargando! Mira, ya hay dinero Ahí Ahí tiene un zombie ahí Justo lo que quería La fase La hemos pasado bien El nivel termina Cuando llegamos al refugio Nunca se sabe Venga, dejémonos de tonterías Tenemos que entrar Hostia, una AK-47 Hostia, una RPK Te cagas Mira, una granada Vale, vamos al refugio Lo mismo que cuando se empieza Cuando acabas Tienes que meterlo en el cuarto Igual que el de Jorri Sí, sí, igual Al final lo conseguimos Ya está Venga, conmigo el pasado Me daba, ¿eh? Al día que llego yo Hombre Me ponía mejora Cuatro mejora No sé a qué me refiero Porque me coge un cargador ampliado Y otro rápido ¿Qué pasa? A la F ¿A la F? Listo Las armas no las perdéis Salvo que... No, no las perdéis en ningún momento, creo Este acto tiene siete pantallas ¿Vale? Y ahora os dan otra carta para elegir Y os dicen otra misión El silencio es oro Vamos, que esa no vamos a hacer Me han dado pomada Y si podéis elegir Una que se llama Una que sale un cuchillo Y otra que se llama Pendenciero Vale, ahí ya estoy Un momento Ni me he dado Joder, esto es lento Apuntar como su puta madre Escuchate ¿Qué vas de ahí? La del cuchillo la tengo Pero la otra no la puedo poner, tío ¿Tendenciero? Te la tienen que dar No, pero yo tengo Cartas contaminadas No, pero la carta contaminada Es una misión dentro de la misión Tienes que crearte Cuando inicias el juego Te creas tú una carta Personalizada Y metes las que Yo las he metido Todas las que tenía Así te da el silencio Me encanta Venga, pues Tenemos Un segundo Tenemos un silenciador Deberías irte La marca está clara A menos que vengas a comprar Venga, a coger lo necesario Y a salir Venga, podéis coger la bomba de tubo Los petardos lo que hacen Es juntar a los zombies La vida es mucho mejor Botiquín Yo es que llevo ya La bolsa de munición Escuchate Jesús Te está llamando ¿Quién? Preguntan por ti, mira Aquí, en la puerta Ah Pa' yo Vale, esto qué ¿Munición a peor? ¿Cargadores? ¿Dónde hay? No hay cargadores No hay para ponerle cargadores Sí Pero te tiene que salir de la tienda No me sale, tío Petardos No te los puedes encontrar en cajas, eh Te los puedes encontrar Los complementos en cajas Venda, bomba Nada, tío Salud de equipo Y mejora de objetos Ofensivos del equipo ¿Tú quieres unas mirillas, eso? No Si tengo aquí ¿Por qué no la puedo quitar? Así no me hace falta mirillas Si he tirado al distinguido Venga, vámonos Esto puede poner un silenciador A esto Se lo voy a pillar Yo se lo he pillado, Lizzy Dame 16 esto Vámonos Dame 16 con el saludo Listo para la acción Vámonos Estas quedas ráfagas ¿No puedo cambiar tiro a tiro? No 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 sé qué arma cambia No sé qué arma cambia No me gusta cómo pinta esto Estoy recargando Alambre del fino ¿Qué es? ¡No me jodas! ¡Me jodas! Cuanto más grande soy ¿Eh? Y yo ya tengo trabajo de sobra Cuidando de mí ¡Vámonos, más rápido! ¡No! ¡Oh puta! ¡Eso, estoy aquí! ¡Tengo que... ¡Hostia! ¡Está matado! ¡Ya está, joder! ¿Qué ha pasado? ¡Si fueras otra persona, te ves aquí! Está pegado una hostia Pero... Ha dado bien, ¿eh? He puesto un alambre de espino aquí No ha hecho nada No, no ha hecho nada ¡La ametralladora! Lo ralentiza un poco y poco más Mira, acá hay un arma No puedo soltar los accesorios de la silenciadora ¡Fuego, amigo! Es que quieres que te maten ¡Hasta nunca! Yo creo que sí se podían soltar ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Pero sugerlo! ¡Recargando! ¡Ya, coño! Es que no sé cómo lo suelta ¿Alguien quiere esto? No, no puedo soltarla Puedo soltar el arma entero ¡Qué asco! No me gusta Rafa ¡Llega un explosivo! ¡Tengo que recargar! Aquí tiene una arma buena a la SCAR ¡Un fusil de asalto! Aquí, en la caja Prueba a arrastrarlo fuera No me deja Vamos, que no te preocupes Por los complementos Que encuentras 300, ¿eh? ¡Un fusil de asalto! Las cajas Vamos a caminarlo Creo que he encontrado el camino ¡No se puede pasar! El general hacía bien en querer pasar a la ofensiva A muchos civiles les asustaba tomar las armas y seguir hasta el final ¿Les asustaba? Por culpa de sus órdenes perdí a mi hijo Y a muchas otras buenas personas No, lo siento Quizá deberías pensar antes de abrir esa boca Lo siento Olvídate Volvamos a casa ¡Una punta ahora! ¡Cobertura! ¡Cobertura! ¡Tengo una punta! Vale, bien, bien ¡Me vendrá bien! Es un complejo Que cuando matamos combis Puede ser que nos suelten Que nos suelten Enmolición Aquí hay un botiquín ¿Dónde está el botiquín? ¿Estaba aquí? ¿Dónde está el botiquín? No se si ¡No se si, pero de aquí normalmente hay un botiquín! ¡Recargando! ¿Dónde más? Un glock automóvil Vaya Nunca se sabe Ah, tenemos un bot Se ha salido el otro Joder ¿Estaba del gordo? Venga, esto me lo quede No has perdido el toque ¡Recargando! ¿Y eso? No Toma Si le dais al 4 Faltan como pastillas ¿La ve? ¿En el 4? Sí Sí Una cuenta, tengo cuenta Ah, por eso Me refiero que eso lo tengáis en cuenta Para burlaros también Ah, vale, vale Pero por ejemplo Jesús me hace la vida máxima que tiene Le ha bajado ¿Qué es eso? Mira lo que hay aquí Uy, madre mía Uy, lo que hay aquí Jesús No, se necesita una ganzúa Eh, una escopeta Hostia, la barra Anda, fíjate Una barra Yo voy a entrar Yo quiero Ahí Un fusil de asalto Tengo un regalito aquí Ah, vale, vale Esto es para Metes al bote ahí, eh Donde tú quieras Mira Aquí hay gente Metralleta Hoy no es nuestro día Trae De acuerdo Vamos allá ¿Qué es eso? ¿En serio? No podemos llevarnos bien Con una vez Juego al objetivo No hay bien Ah, justo ahora Eh, que yo ya tengo trabajo de sobra Cuidando de mí Mira la que sea ¿Y para qué? Para no contarla Es un rasgo El propano este El propano este Que llevo yo a la mano Me lo quedo ¿Lo tiráis así? ¿Y eso? A ver Eh, no se puede coger Las monedas del coche ¿Qué? Me fascina lo que puedes encontrar Sí, se puede Rompe los cristales Rompe los cristales ¿Pero en la luna se rompe? Sí Eh, la luna no Lo de al lado Esto de aquí al lado Por eso no lo escogía yo Digo, esto es tarabús O algo Venga, esto me lo quedo yo Sí, señor Una salida Tengo que vendarme esto Atrás Ahí Aquí hay Compate Yo he cogido una nada más Podría ser Yo digo, voy a Es más, he dicho Voy a esperar a que cojan una Y cuando han cogido una Anda, me han dado una mirilla Era una mirilla para el barrio Esta clase de prueba Es de las que forjan el carácter Pues Estamos en un buen lío Veo algo Con que no funciona Disparar a la cabeza Y un huevo Ojos y oídos Bien abiertos ¿Estáis acostumbrados A cambiar el arma Con la Q? Yo nada más que veo Que se ha cogido dinero Dinero, venga y dale Dinero por todos lados ¿Quién coño me ha disparado? Me he disparado Eh, dos combis Vamos, linterna Hay dinero y cosas por todos lados Sí Porque llevas el de El de ver el dinero Eh, ¿dónde está todo de mirar el vehículo? Justo lo que quería Vale, esto está pasado ya Eso es bueno para comprar arma Y comprarle a ti una cosa Claro, claro Exactamente Espero que no me toque Cargar con nadie La próxima vez El bordo ese con el barra Le quitaba un buen Cacho de vida Pero el barra Era muy lento No, no, no Ah, la F Ahora esto se va a empezar a complicar ¿Eh? ¿Sí? Hmm Anda, quito el barra La primera que llevabas Era buenísima Que disparaba bala a bala Una bella Era buenísima Eh Listo Vale Aquí la caja de armas De aquí Tengo el barra Con todas las mejoras, tío Te queda soltando Como Zargo de la selección de cartas, tío Tienes que fijar abajo Seleccionas las cartas de abajo Te pones fijar o aceptar o algo Mira esto Es un ataque cuerpo a cuerpo No me deja, tío, salir, tío ¿Qué te sale? Me sale silenciar todo el menú del sistema Y mostrar selección de cartas Le doy a selección de cartas Y... Ah, una restante Vale, vale, vale Pues... Munición, cinco puntos de salud Eficiencia de las curaciones Recarga, listo Ahí ¿Dónde compró, eh? ¿Dónde está la caja? Al fondo Una MP5 Un cargador ampliado Tampoco... Está, después mamá Debería ser Didi Viene Didi Claro, después mamá Falta uno ¿Tú qué? Alambre de esquino ¿Qué? 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 Dice... Mejora de objetos de apoyo del equipo Efecto Mejora la calidad de todos los botiquines, vendas y energéticos Unos ventajos, espacios rápidos Espacios rápidos para el equipo Herramienta Únicamente El espacio rápido es las teclas del 1 a 6 Y esto dice Carabina Mira láser Mira con láser Ok, yo tengo una mirada La pistola esta tiene punta a ese pepino, ¿no? La M11 La M1911 esa La mejor es la que llevo yo La Magnum esta La de Serigol Es que llevo la verita de M9 ¿Nos vamos o qué? Venga Yo en casa tengo las dos La de Serigol De coña Y la verita de verdad Un cargador Estamos listos Hoy estás de suerte Acher ¿Me lo quedo? ¡Una granada! ¿Qué habrá aquí? Me lo quedo Voy a entrar Un fusible Tanco tirado ¡Abertura! Gansúa nos llevamos, ¿no? No A mí no me ha salido Ni para comprar Voy a ver si hay gansúa Porque ahora viene un Estaba con los pájaros Pones Sí Pero hay armas dentro Hay algo ahí ¿No? Sí ¿Dónde está la gansúa? Arma tu dedo La gansúa Hay gasolina Sí Pero eso es para Detorio a los pájaros ¿Eh? ¡Infíjate! ¡En posición! ¿Qué es eso? ¡Uuuh! ¡Ha tenido que ver! ¡Mierda! ¡Mierda! Detrás ¡Recargando! Vale ¿Qué arma había? ¿Qué es eso? Cada uno tiene su tienda No, yo digo aquí En la que ha salido Esto es un barret Venera aquí Segundo No te separes Estoy bien, señor Venga ¿Ahí? Me vendrá bien Podría ser útil Aquí hay una culata Un machete Un machete ¡Cubulo esto que es! ¡Dum! ¿Tú come al barret ¿Para qué? ¡Dum, del borotof! Es que no tengo nada Me son así Aquí hay material Tomá, cogeto No se va nada esto Es la máquina del amor, chaval Esto no se va, nada ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¡Vamos allá! ¡La bestia está suelta! Tengo que repartir invitaciones ¡Venga! ¡No de puta! ¿Qué es esta mierda? Tengo que recargar ¡Munición! Aquí hay munición ¿Para qué te ha cambiado el ritmo? ¿No me lo subo? No se si alguien puede oírme Pero el asentamiento ha sido destruido Los infectados han cambiado ¡Hostia! ¡Mutado! Repito, Evansburg ha caído No hay supervivientes He salvado a Asus Me ponía Estoy bien, señor Estas cosas pasan ¿Estás bien? Bien Me lo quedo ¿Otra vez? ¡Aquí hay vendas! Tengo que vendarme esto ¡Munición! ¡Munición! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Meinばunca ¡Otra vez! ¡Para vez! ¿En serio, cariño? ¡Bara vez! ¡專 Var crumbs! El fuego está verdecito Le he disparado a algún zombie que a otro Y no Es que si te sale la cruceta amarilla La caído Es que le ha roto la armadura No lo matas Es un resucitado Lo mejor es eso Me lo pido He levantado la peluca Cada uno va con cerebro por ahí suelto ¿Otro gordo? Cobertura he de recargar Munición Vaya tela el coronavirus En tanto el de lo difícil Me vendrá bien Ojos y oídos bien Mira donde apuntas Mira bien donde te paras ¿Cómo corre eso? Mira ahí ha venido un humano Corky 78 Que juega Leon Legend Hay que buscar una salida Hay que buscar una salida Un poco de dinero aquí tío Vaya nunca se salve Tengo que recargar Buscamos una forma de pasar Activa la gravena De acuerdo ¡Eh! ¡Se acercan! Ya dispara pronto No puedo ver No tengo todo el día Tengo que recargar Tengo que recargar Tengo que ser uno de esos gusanos o qué Ten más cuidado A veces parece que estas cosas No se acaban Estoy bien Christine Es solo un raccoon ¡Gordo! Mecánicamente Rambo Lo dicho No parece un mal sitio para recuperarnos Venga ¡Eh! ¡Aquí! Servirá Te hace escopeta Acabo de pillar Tengo que ir allá Aquí tienes complementos ¿Pero cómo se cambia la munición de punta hueca? ¿O es siempre ya...? Eso se cambia sola, se cambia sola. Cuando coges el complemento se cambia sola. Pasa, prefiero cargador ampliado, tío. Tengo munición de pistola. ¿No tiene? ¿No tiene más cerca? De la... Sí, pero es que esta pistola lleva de la... De la que es una con la punta aguda. ¡Anazce! Me entra bien. Tengo munición para meterle a pistola. A ver si necesita. Venga, dejémonos de tonterías. Tenemos que entrar. Esto no me hace tanta falta. ¿Esa es la que necesita? ¿La que tira aquí? No, esa no. Bueno, ahora podemos comprar, ¿no? Para la siguiente. Sí, para la siguiente, sí. Tengo que soltar las barres, tío. Una mierda muy lenta, tío. Quita mucha vida para los gordos, pero... Pero es tormentísimo. Es que es una amputada, que no se puedan quitar los complementos. Pero claro, es que no tiene el mochila tampoco. Pero cambiar un arma ahí, que los complementos se cambien a la otra. Justamente. Aunque lo entiendo, porque el arma que cojan no es la misma que la otra. No me gustan las granadas, porque explotan cuando tocan el suelo. Espera, he contado yo. Bueno, esta misión es complicada, ¿eh? Ya os lo digo Entonces, ¿qué carta dijiste que Tenía que coger? Lo suyo es, la básica es cuchillo Y una que se llama pendenciera Fortuna, fortuna Que obtiene 25 al inicio Que es la nivel 25 y 50 monedas Mierda, ¿no? Demunición Vale Tío, pues esto no vale Uf, es re pecado Venga, nosotros podemos Un último esfuerzo Vaya puta vida Solo tenemos que cruzar el puente De George Washington Si es que sigue en pie Ahí Intentemos volver de una pieza ¿Entendido? Servirá He comprado una mejora para el equipo ¿Tengo que repartir invitaciones o qué? Mira ¿Dónde disparas? ¿Estás bien, cielo? Si me fueran las apuestas Cosa que no Diría que tenemos las de perder Bueno ¿Alguien tiene una idea mejor? Lo imagino Así que ¿por qué no movemos el culo Y cruzamos el frío? Prover 2 Equipo en camino para volar El puente de George Washington ¿Qué es el puente este? No podemos esperar ¿Alguien me recibe? Bueno, sin presiones Lo mató a usted, ¿vale? ¿Qué? ¿El puente este? Eh, me he caído al agua Están muertos ¿Y ahora cuando aparezco? Más pa'lante Esperemos que no se haya oído Hora de subir al ferry Gracias Ya está Te he salvado Estoy ya ¡Etrá, detrá, muerto! No te reconocerás Ni tu madre ¡Hora, me he caído al agua! Ha pasado lo mismo que a mí Pero me he quedado sujeto en un sitio ¡Me he quedado sujeto! ¡No me he caído también! ¡Hora, sujeto! No, por eso es que no te has caído en todo Pero esto se cae solo ahora Me está quitando vida poco a poco, ¿eh? ¿Dónde estás? Aquí abajo, abajo nuestra En el container esto de petróleo, raro Ah, vale, vale, vale Voy a intentar zartar, ¿eh? He zartado ¡Ay, ay, ay! ¡Mátrate! ¡Ay, perfecto! ¡Tiene un zombie detrás! Ya, ya, me van a dar Voy a tratar de aguantar Aguantado ¡Joder, me he movilitado! ¡Tengo que recargar! ¡Eh! ¡Alguien me echa una mano! No es clave Nos acercamos al puente de George Washington ¡Roberto, si el equipo está ahí, será mejor que corra! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tenemos que volar el puente aquí! ¿Me han servido? Bien, que estamos rescatando ¡Hay un gordo por ahí! ¡Sí! ¡Subir las escaleras! ¡Vamos a subir las escaleras! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué orgullo! ¡Sólo un poco más! ¡Por fin! Podría necesitar ¡No tenemos ni botiquines ni tenemos nada, loco! ¡Hay que hundir ese barco y cerrar el frente! ¡Aceptamos voluntarios! ¡Voluntarios! ¡Hacen falta dos para colocar explosivos en el barco! ¡Los demás ofreceremos fuego de cobertura desde aquí! ¡Al barco! ¡Esté curado con una pastilla! ¡Los alejo en el barco! ¡Me deja a moverme! ¡Cuidado, gordo! ¡Cuidado, gordo! ¡Vamos para atrás! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, gordo! ¡Recargando! ¡Eh! ¡No ha estado mal, eh! ¡Eh! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! ¡Los alejo en el barco! ¡Suscríbete al restaurante! ¡Ay, al barco! ¡Hal Vine! ¡ greeted conмотрите! ¡HR! Te cubro, ¿eh? ¿Has puesto explosivos? Sí. Hay que colocar la última. Es abajo, la última. Sí. Estamos ya aquí. Vale, la coloco. Eh, no la tengo para colocarla ahora. Carlos, dile el gris. Ha costado el paquete. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Recargando! Hostia, un gordo por aquí arriba, ¿eh? ¡Me muero, muero! ¡Uy! Yo sí que muero así, tío. Se apuntan los infectantes. Las balas les darán a ellos. Mis disculpas. Te ayudo. Se le ha caído la bomba al subnormal. ¿Dónde está? Arriba. Cuando ha muerto, ¿no? Gracias. ¿Dónde narices estáis? Se le ha retrasado. Es que no se puede ser más tonto. Ah, que está arriba, es verdad. Se le ha caído arriba, tío. ¡Uuuh! ¡Estos quedando gordo! Bueno. ¡Una me raven! ¡Chica mucho! ¡Claro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tengo que recargar! ¡Uuuh! ¡Ha tenido que doler! Un gordo arriba, ¿eh? La tengo yo, la tengo yo. Quedaros... Bueno. ¡Están cacando! Vale, me caen con los zombies. Voy aquí, ¿eh? Otro gordo. Otro gordo. ¿La tiene? Sí. Con cuidado, HR. Ya está puesta. Salí del barco. Volvedme los zombies. Si ya habéis acabado de jugar, Moved el culo hasta aquí de inmediato. ¡¿Quién coño me ha disparado?! La espalda vuestra. La espalda vuestra. La espalda, la espalda vuestra. ¿Estás perdiendo, eh? La espalda. Hay algo ahí. ¡Qué justito! Eshú, vete. Que explota lo largo y te mueres. Necesito cobertura para recargar. ¡Sí! ¡Recargando! ¡Ya nos separemos! ¡Nada de separarse! ¡Nada de separarse! ¡Cómo mola, tío! ¡Pura acción, eh! Sí. Te ha estado más difícil, eh. Te ha estado más complicados, eh. Sí. 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 ¿Quién está de abajo? ¿Ya no hay más? ¡Hombre! ¡Uha! ¿Cuándo han quedado millones todavía? Me pone en espera. Me voy a dejar darle a la F. Ah, pero porque no le ha dado, porque falta alguien el gui o algo en darle a la F Vale, esto ya es un pelín más complicado, ¿sabes? Aquí me he quedado yo con otros colegas Voy a ponerme el de munición, acá está el de munición Más 10% de munición, para todos, ¿no? Sí, eso es para el equipo La caja está aquí, cuando entráis ¿Dónde, dónde, dónde? Necesito un botiquín Cerrada, esperando equipo Yo te he dado antes Una pastilla de esas Sí, pues menos mal ¿Por qué está comprando el managune? Está en base Lo que no sé es cómo se recupera la vida máxima Porque si veis, me faltan tres cuadrados Escucha, eso Es que no se va a nada, tío No se va a nada, tío Cada vez se ven más infectados por la zona de Finlayville Y creo que sé por qué Parece que la mina abandonada de Blood Dog Es un punto de incursión importante de infectados Pelisarro se fue para allá con un equipo En la última transmisión decía que se encontraban cerca de la mina Cómprate uno, póntelo y yo compra otro Podríamos haberlo hecho nosotros ¿Por qué no se nos avisó? Porque necesitaba alguien que cumpliera las órdenes ¿Qué esperabas conseguir enviando a más chavales a morir? Hasta que no se roba por tanto Necesitaba la gente de confianza ¿Cómo se recupera mi confianza? Averiguando qué les pasó Y sellando la mina de Blood Dog No, el botiquín no me cura la vida máxima, tío ¿Cómo recupera la vida máxima, tío? Pastillas Mírame las pastillas Desfibrilador No, ninguna de las dos El analgésico pone Autogaz, salud temporal Que se reduce lenta y progresivamente Y la venda pone venda de pérdidas Para curar pequeñas heridas Ah, vale ¿Te tienes que comprar? No Es que no tengo salud máxima ya, tío ¿Me lo quedo? A ver, me senta a ver si te puedo curar yo No, no, no Es que estoy completo ya Cien de cien me pone No, no puedo curarte No puedo estirar nada, ¿no? No, como venga La vea dura Vamos allá Fuera La vea dura Toma por tartarín, torito Recargando Parecía que estabas deseando venir, Hoffman Mi padre podría estar parado Aunque no me lleve bien con él Es la única familia que me da ¡Joder! ¡Me he inmovilizado! Vas a ver si Y este va con otro cuerpo a cuerpo La familia no las hace solo, la sabe Vale, la salud máxima se pierde Si no te curas las heridas que están en rojo Por aquí ¿Qué pájaro? No, no Dime el apajarado Me vendrá bien Porque cada golpe que me pega Me muero Cada golpe que me pega La salud máxima es menor Tiene aguado ¿Y eso por qué, tío? Algo raro hay que he hecho mal, ¿eh? Alguna carta Un universo de misterios Aquí ¡Qué horrores! Déjalo aquí ¿Cómo puede parecer ridícula la posibilidad de final y al final? Sobre todo con lo que hemos visto Pégate con tus sombrecines verdes Aquí ya hay otro ¡Bueno, bueno, 96, 95! ¡Bueno, bueno, 95! ¡Recargando! ¡Auverde el zoom! ¿Va a caer en el brazo o...? ¡En el hombro! ¡Recargando! ¿Dónde dispareis? ¿Me jodeis? A ver, a por el río, a mi izquierda ¡Formación! Tengo una caja aquí Analgésicos y vendas, ¿eh? ¿Me vendrá bien? A lo mejor te las puedes poner ¿Cuánto? Tengo 95 De... De vida máxima ¡Mira! ¡Donde disparas! ¿Pero qué narices haces delante de mí? ¡Hoffman! Si apuntas a los infectados Las balas les darán a ellos Yo cubro ¡Qué cojones, mamá! Podría ser Vale, tenés una mira ahí justo lo que queréis parece prometedor si es el durmiente ese cuando lo ves este saco sale el hijo de cdm de cuerpo vale yo es que no sé no sabía si yo no lo he visto pero estás otra vez aquí no de momento estoy curando esto ah por joder encuentra el arnillo destruye no sé qué Tenemos que tirar para el nido Yo tengo ganzúa Yo tengo Aquí hay botiquines Tengo que repartir invitaciones Venga a matar a estos cabrones La mierda esta Vaya que mala pinta tiene eso Coger botiquines Mola Busquemos el resto Recresto ya me gusta más Con Pancho enemigo Estoy detrás A la casa Estoy bien Es solo un rasguño A seguirme Que si lo hacéis solo esta misión Ese nodo de ahí arriba Conecta como un cable por aquí Veis que sube como un brazo Entonces lo que hay que hacer es Venirte por aquí Y ir al tejado Que sube por ahí Y buscar como Estos botones Que si lo hacéis Falta una vaina Ahora viene la de los Pero que viene eh El tonto el brazo Salve Deberías ir tú ¿Qué cojones mamá? Recargando Para la izquierda aquí Y aquí es donde me he quedado yo Vale que me tengo que tomar una Vaya Nunca se sabe Casi sin balas Es que no puedo usar más Estoy muertísimo Y el corte me ha quitado Pero que asco Pero yo no sé como es Me lo quiero Mira ahí el autobús El autobús ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí ¡Uno por la detrás! Hay que encargar pa'lante Corre, corre, corre ¡Tengo balas, pero no es mi arma! ¡Vámonos! ¡Tengo que recargar! ¡Vaya voy! Vamos a la refugiar Por aquí Vaya armita Te he regalado Que vaya arma Que te he dado ¡Por aquí! Formación ¡Ey! ¿Acaso tengo una diana en el culo? ¡Recargando! Hoy estás de suerte, HR Esto me lo quedo Esto para ti Ir a legendario Tiene una MP5 Con un cargador legendario Nota este, tío Escortis ¿Estás matando zombies? ¡Ahora! ¡Qué quiso! ¡Venga! Dejémonos de tonterías Tenemos que entrar Nos macho de una bala Esa puta puerta siempre cerrada Hemos sobrevivido Es una pequeña victoria ¡Es una pequeña victoria! ¡Ah! A partir de aquí No sé lo que hay que hacer ¡Como os queráis? Yo cambiad de arma si quieres esta, antes que te la devuelvo un poco de inicio de al infierno ala la F le he dado, falta la arve le he dado a los cojones el Corky y yo con 80 de vida máxima, tiene guapo bruma, evento, una niebla inusual ha invadido esta zona completa el nivel sin que los exterminadores infectados tambaleantes, esto es lo que queda en la civilización apunta a la cabeza para eliminar, feroces tambaleantes, feroces osea, hace tambalea ya hay que darle a la cabeza no, y nos reventará la puta cara también movilidad resistencia segunda oportunidad yo estoy aquí ya no se lo que hay que hacer yo estoy tengo que coger ah bueno hay que esperar a que venga hoy encima de noche dar un segundo voy por agua ahora voy por el culinario lo que hace ven mi marido no se encuentra muy bien cuando este todo que nadie se quede por aquí recuerdo que dijeron que se pasaría en primavera pero deberíamos ir a que le hagan una prueba nosotros no somos mucho de socializar ya la ya la ha dado el corki tío que pasa? la ha dado el corki tío que la ha dado que? donde esta la caja? ah vamos a ver por favor es rpk tío voy a comprar esto para el equipo esto para mi arma y me voy a comprar venga pues ya se ha muerto el corki no porque lo ha zarvado yo de milagro vamos a ver el durmiendo me mea los zombies los coches tío esto da hasta mascarade tío oscuras esta misma esta zona me recuerda al diggin light tío si asi en el tunel si la habéis jugado me lo quedo voy a mirar el vehiculo bueno recargando no hay muchas cosas que puedan correr por ahí sin cabeza para los pollos claro por aquí no se ve nada oja nada de separarse empieza llega a la iglesia la usuko descendió a Asis la usuko descendió a Asis ha subido combi por la red Eso te dejará cicatriz ¿Puedo subirlo o no? Venga pendientes nuevos Poco todo el dinero de los coches, eh ¿Se ven a buscar el apocalipsis? Va a ser el muerto más rico Más rico el de verdad Ya has registrado todos los coches para buscar dinero Por aquí Aquí hay vendas azules Aquí hay vendas No puedo tirar hasta y cogerlas Ahora se va hartito Vaya Pero has tirado el botiquín que es mejor Servirá Detrás, detrás Ya, ya, ya Tengo que decirlo en voz Cuando pasó todo Yo estaba ahí y no hice nada Estaba demasiado asustada Ninguno de nosotros sabía lo que estaba pasando, cariño No lo entiendes Eran mi familia Mis padres Los vi morir Y no hice nada No sabías lo que estaba pasando Esa es mejor que la otra Como tú Como tú Sí, te venían mal De haber hecho otra cosa Lo más probable es que no estuvieras hoy aquí Pero eran mi familia Debería haber Ahora somos tu familia Y nos has salvado tantas veces que he perdido la cuenta ¿Dónde se va? Mira qué tortuguita Ahora se escucha Son como mierda La carabina esta es una maravilla Me lo quedo ¿Pero por qué hay tantas tortugas? Demasiado sincero Me lo quedo ¡Eh! Aquí hay una R-47, ¿eh? Ya hay azul todo ¡Aventura! ¡Maldita sea! ¡Atrás! ¡Tengo que recargar! ¡Ah! La naturaleza Bueno Al menos La calidad del aire Ha mejorado Desde el colapso Ah, tan quemado, tío No sé qué era eso Pero tan quemado El Corpio seguro La madre que lo parió Necesito munición Nos sobran balas ¿De qué? De las que son tres Ahora voy Te digo Mira dónde apuntas Tengo que recargar ¿De las que son tres? Espera, a ver Tres Eh, dos setenta y cinco Tengo Toma Toma A mí no me hace falta ¡Mira dónde apuntas! Dos setenta y cinco Me quedo Para el arma principal Que es el arma principal mía, tío A la cabeza A la cabeza A la cabeza Y me he cogido un auto No se mueva Haciendo un lado para otro ¡Tú! No sé que puede A su Dónde el de Se cuide Te lo apaño en un momento Te lo agradezco La cabeza La cabeza ¿Eh? A los tambaleantes La cabeza A los tambaleantes A ver qué tenemos aquí Pues no se ve nada, tío Hay arma, ¿eh? Una caja No, eso son medicinas ¡Me lo quedo! ¡Uf! ¡Uy eso, tío! ¡Uuuh! M200, joder ¡Mama! Hay más vendas aquí A ver si te puedo curar Esto que va a la dioba ¡Me vendrá, tío! No, no puedo curar ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡No te señala ni donde te esquí! Aquí, aquí, aquí Estoy escuchando un tío por ahí Ah, miren Necesito un segundo Debería mirarme esto Hoy estás de suerte, HR No, más no un consiguiente Basta un puntero La movilidad, manejabilidad, la puntería es la mejor Es que tenga menos daño Voy a pillar la gló Tengo más balas también Pues arriba Ahora o nunca ¡Arriba! 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 Venga, esto me lo quedo yo Vale, esto es en la iglesia ya Porque hay tumbas por ahí Vale, está ahí alante en la iglesia Vaya Tiraselos los peas, corkitori La tirante una manteca Un santuario Vale, poneros todos a salir Vaya Nunca se sabe Poner garrafas Mira la calle aquí Mira la calle aquí, liada, chaval Abre Abro, ¿eh? Abro, ¿eh? Apertura A la cabeza Maldito sea Preparémonos Que tenemos visita Necesito munición ¡Hola! ¿La puta rompana no se puede parar? ¿Esto qué es? Ahora hay que poner tablas Pero si me has dado ¡Hoffman! Cuando vuelvas a hacerlo, te mato Lo siento Últimas balas ¡Gracias! Tengo que recargar Servirá ¡Gracias! 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 ¡Vaya ¡Vida! ¡Viva! ¿Viva! ¡Vamos! Me gusta el juego, ¿verdad? Sí, es entretenido, tío. Y ya te digo que... Yo he jugado al Left 4 Dead y tiene mods... ¿Tú tienes el Left 4 Dead? Es que tiene mods... Es que tiene unos mods que lo flipa, tío. Yo estaba jugando en el abismo de Helm y salen oleadas y tú... La hostia, tío. Hay gente que solo jugaba al modo campaña este que hay y listo. Tú le pones mapas en condiciones, tío, y te partes la polla. Vale. En esta montaña he estado antes el menos 13. ¿Quién este se va a quedar aquí a vivir con nosotros? Bueno. Necesito comprar balas, tío. Yo igual, de la... de fusil. ¿Sabes cómo se compran balas, no? Sí. No sé por qué ha pasado con 200 cuando tenía 60. Porque te dan... Porque te dan cierta amulición, sí. La Glock 15 de 705. Me lo quiero. Hostia, tío. La Tec 9. Para mí. Bueno, es el Conte. La Tec 9. Sí, sí, sí. Sí. Si. ¿Se puede comprar ya o no? Si Anda si tengo una caja de municiones yo para soltar Es con dios Bueno venga Vámonos Vámonos Si nos sirve lo cogemos Diría que está el robot de la mina Si señor Genial Esta semana ya no voy a la lavandería Tengo que recargar Un escupidor ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cubro Cubro Vaga la V Mira a donde disparas Ven más cuidado No hay de que preocuparse Mira este zombi, se ha quedado aquí de rodillas Me ha hecho con pestillo ¿Lo veis? ¿Está de rodillas? Ha desaparecido Estoy bien Cristina Es un rasguño Oh dios Son... Venga esto me lo quede yo Mostra de sangre Aquí tenéis Bolsa de munición Recargando Cabrones Salí fuera Que me están... No muero eh No muero tipe Último cargador El gordo se va a cargar una última Es una muestra de sangre Viste que la lleve Si ha estado dormida A lo mejor te sirve aquí A ver si molesta también No tengo munición No tengo munición Mamá Mira donde apuntas No probaste el entrenamiento básico ¿No Walker? Eh mira bien donde te paras Tengo que recargar No sé como no muerta ahí tío Dejarme Lo cogerían bien los derechos eh Ostia lo paga ¡A tomar por culo! Hemos pasado de todo a nada en un pispás. Es lo que hay, te guste o no te guste. Pues qué mierda. Estamos de acuerdo. ¡Abertura! ¿Y ese ruido? ¡Mola! ¡Sin salida! Me lo quedo. Bueno, no pasa nada. Bueno, lo que voy a hacer es curarme con esto. No es grave. Pues me parece un lugar idílico para retirarse. A ver qué tenemos aquí. Mecánicamente, pues un puto dios de la verdad. ¿Qué? ¡Madre mía, no me acabo de salvar a la gente! Para la calle Escopeta. Y otra vaca. Voy para allá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira dónde disparas! Lo siento mucho. El guardia. Tengo que recargar. ¡Holy! ¡Mira dónde disparas! ¡Hasta la extra Corki! ¡Van llenos de sangre, tío! ¡Parecen zombi! Ah, mira, hay que dispararle... ¡Parecen zombi! ¡Vámonos! 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 Esto tiene mala pinta ¡Es detrás! ¡Es detrás! Estaba detrás, hijo de puta Parece peligroso ¡Tengo que recargarlo! ¡Queda una vaina! ¡Recibamos! ¡Qué asquerosidad! ¡Ey! ¡Me has escupido! ¡Me has dado! ¿Estás bien? ¡Es aquí! ¡Conmigo! 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 ¡Madre mía! ¡La casa está ahí! ¡Esto ha cerrado! ¡Vámonos! ¡No cerrar la casa! ¡Miradlo! ¡A la abierta puede abrir! ¡Vaya! ¡Nunca se sabe! ¡Servirá! ¡Cogerlo a ustedes! ¡Lo he abierto yo! ¡Pero cogerlo a ustedes! ¡Con toda la confianza del mundo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Con la izquierda! ¡Mierda! ¡Fuego amigo! ¡Está bien cielo! ¡Aprobaste el entrenamiento básico! ¿No? ¡Walkers! ¡Qué ojos! ¡Ha caído! ¡Ya que morimos, eh! ¡Morre! ¡Morremos! ¡Recargando! ¡Sí, sí! ¡Vamos a morir! ¡Pero! ¡Pero de un modo morir! ¡Vamos! ¡Bunker ha caído! ¡Dios de Dios! ¡Bunker ha caído! ¡Recargando! ¡Aquí! ¡No me ha caído! ¡Estoy aquí! ¡Ata al gordo! ¡Cuidado y vamos! ¡Eh! ¡A ver dónde disparamos! ¡Ata al gordo! ¡Lo siento! ¡Te ayudo! ¡Tengo que recargar! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez, tío! ¡Papá ha caído! ¡Tengo que huyó, creo, eh! ¡Papá ha caído! ¡Papá ha caído! ¡Sí, yo creo que aquí habrá caído! ¡Cuidado y cuando levantan coche! ¡Uy! ¡Eh! ¡Aquí! ¡No! ¡Estáis disparando! ¡Estás muerto! ¡No, muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy disparando! ¡No! ¡Creo que hay que ir por donde he salido yo! ¡Me habéis visto que salió!